bueno primera carrera de gran turismo sport en el modo gt o pues por lo como se llame modo online vamos a hacer una eliminatoria contrarreloj con el r8 del grupo 3 la verdad es que hasta la banda sonora me gusta de este gran turismo me está gustando bastante todo el coche tenemos un equilibrio de rendimiento para que nadie por ejemplo para que no puedas cambiarlo los neumáticos para que no está bloqueado aquí no competición duro o si estuviese mojado intermedio o mojado pero como está seco competición duro y a ver con todas las razones activado tal vale ok Ok. ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, pues empezamos la carrera, no he dado mucho tiempo a entrenar, bastante manco en este circuito, pero manco, manco. Y con eso me he quedado el 11. Osea que hay más mancos, hay gente más manca que yo. Y solamente da una vuelta en condiciones, digamos, entre comillas. Pero ya ves tú, de dos minutos dos, dos minutos tres, que están los primeros, a dos minutos nueve. Bueno, hay que jugar para divertirse. Pero si se gana, pues mejor, ¿no? Bueno, parece ser que esto comienza ya. Y esto de calentamiento acá. Bueno, vamos a ver si... Vamos a van a ir aquí a por una carrera limpia. Y lo mismo después soy yo el que... el que saca de la pista a todo el mundo. Vamos... 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 Bueno... Salía la hojada... Venga a pasarme, venga, vale Ahí he cometido un error Tengo que dejar pasar a la gente Ahí me han empujado Puedes ver que no todos son tan limpios como yo Ops Que no veas con los competición duros estos Lo que resbala esto, eh Bueno, vuelvo a la posición donde estaba Donde empecé Donde empecé Donde empecé ¡Suscríbete al canal! 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 Ya logro que me de tiempo, voy a levantar una vez más Y ya logro que me de tiempo, voy a levantar una vez más Y ya logro que me de tiempo, voy a levantar una vez más Bueno pues no es nada mal, he ido mejorando los tiempos Y al final he sacado un tiempo de, en la última vuelta de 2-3 me parece que ha sido Que es lo que estaba aquí hablando, que al principio en la clasificación estaba la gente en esos tiempos Los primeros, al final como veis he quedado el quinto Y empezaba el once Y con lo poco que llevo jugado la verdad es que me parece un buen resultado Estaba subido de puestos, 6 puestos Y creo que la verdad es que ha estado muy bien porque al principio me he pasado un poco ahí de frenada He golpeado y he dejado pasar a varios Me he hecho yo mismo ahí la penalización Y bueno pues subo de nivel, nivel once Y bueno pues aquí dejo ya el vídeo Como siempre si os ha gustado, dan like, suscribiros al canal, compartir mis vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo de acuerdo Hasta otra